El Gambetín sufre el castigo de la final de Champions 2022. Humberto casi vomita. Pero para mí se lo llevará nuevamente el Real Madrid. Pero creo que en esta ocasión será para el equipo de Jurgen Klopp. Esta final se la llevará el Liverpool. Llegará a las vitrinas del Real Madrid Gambetero. El Madrid marcará uno Benzema, uno Rodrigo y uno Vinicius Junior. ¡Gambeteros! Lo prometido es deuda y les traemos a los perdedores del reto. Adivinando quién ganaría la Champions. Tenemos un solo ganador y tres. ¡Sufrirán el castigo! ¡Qué nervios gambeteros! Pero antes de que Pino nos diga quién se salvará de este castigo. Déjenme les recuerdo que esta Champions la vivimos, la gozamos y la disfrutamos. A través de HBO Max, esta Champions ha llegado a su final. Pero les recomiendo muchísimo descargarla para que no se pierdan lo que vendrá este próximo torneo. Además, tienen repeticiones de otros partidos históricos de Champions League. Así que aquí te dejaremos el link en la descripción para que lo descargues, te suscribas y no te pierdas nada por HBO Max. Ahora sí, dinos ya quién se salva, Pino. La tabla de resultados viene a continuación. Recuerden que todo fue a través de puntos. Tenemos tres perdedores y un ganador o ganadora. Comencemos con los que sufrirán. Juanca no tuvo suerte en esta ocasión y no consiguió ni un punto. Así que sufrirá el castigo. Humberto tampoco se salvará. Un solo puntito consiguió y la tercer castigada es Ellie. Hizo cuatro puntos, muy cerca de salvarse. Pero nadie igualó o le ganó a Scarlett porque ya hizo cinco puntos. Habrá dos castigos, máquina de toques y picante. Comencemos con el sufrimiento. Me salvé, de verdad. Wow, gambeteros, no me lo puedo creer. Aunque soy culé, dejé mis colores de helado y sostuve que ganaría el Madrid. Y miren, no me equivoqué. Qué emoción, espero que el gambetín no sufra mucho. No lo puedo creer, gambeteros. Ni un mísero punto conseguí. Definitivamente todo me salió mal como a Liverpool, que confié en ellos y ahora me harán sufrir. Qué nervios. Vamos a ver. Agua. Yo ya no participo en esto. No quiero. Aunque estoy muy nerviosa. Ay, gambeteros, estuve muy, muy cerca de conseguirlo. Pero bueno, aquí tenemos que pagar el castigo. Pero la verdad estoy muy nerviosa, estoy muy tensa y me sudan las manos sobre todo. Pero bueno, tenemos que asumir este castigo. Pero sobre todo que yo escogí la máquina de toques. Así que venga, venga. Sí podemos, sí podemos. ¡Ay, ya no quiero! ¡No, espérate! ¿Qué hago? Ok, así, quietecita. ¿Los agarro ya? Y yo voy a llorar. Ay, voy a llorar. Ok, dale. ¡Dale, dale, dale! Espérate, no, espérate. Ok, una. ¡Una, dos, tres, ya dale! Pero solo le puse al uno. ¿Cuál uno? Le voy a dar al uno. Le voy a dar al uno. Estoy llorando. Ok, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, lo juro. ¡Ay, me tiembla todo! Ya, tranqui, tranqui, tranqui. Le voy a subir, le voy a subir. Esto está fatal, esto está fatal. ¡Ay, me quedé pegada! ¡Ay, no, gambeteros! Ya, 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 miren. Prometo no volver a apostar. Porque eso está horrible. Estoy... ¡Ay, gambeteros! No solo fallé mi pronóstico en cuanto a los goleadores, porque al campeón le dimos cómo es el Real Madrid, sino también en cuanto a la grabación. Ya había grabado el castigo. Aquí está el chile mordido. Aquí está. Aquí está de que ya lo había mordido, pero no se había registrado el audio y lo tendré que volver a hacer. ¡Ay, de por sí sufrí demasiado! Ahí les dejaremos el clip para que vean al menos cómo estaba sufriendo y ahora otra vez. ¡Desastre, desastre! Pero bueno, ¡salud, gambeteros! ¡Compleo! ¡Ah, su p***! Solo de verlos hasta yo sufrí, ¡enverteros! Recuerden que a todos los partidos de Champions los dimimos por HBO Max. Les recuerdo que lo descarguen para que no se pierdan el próximo torneo de Champions. Les dejamos el link en la descripción. ¡Los amamos!